Música Hablando a solas en mi cuarto Pasándome las horas Después de tanto Cincuentas en el banco Pero a los veinte y algo Después de tanto A las rimas jugando Mi alma está volando Después de tanto Si me estás escuchando Sin nada palpitando Sabes donde ando Me lo escribo en la semana Porque el domingo se graba Sigo la regla sagrada Solo otro montón de nada Si yo no te relatara En mis canciones la jornada De esta vida arrebatada De la que ya no espero nada Men Pero a nada se compara Un renglón Y las palabras indicadas I'm out for presidents to represent me 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 Ni hambre, ni sueños, ni palabras fluyen No soy su dueño, pero a veces huyen Me intuyen Que loco este lo que toca lo destruye A veces la fe se pudre A veces recuerdo cubre A veces nudo me encuentra y también me cubre Que mueran las virtudes de aquel que por ellas jure Que muera también el que de las mías dude Si las penas de tu hermano deberían ser tus penas Si aprende la lección por las buenas o las malas Ya es tarde Cuando hay lágrimas y dramas Soy el que vive y sin drama su drama Tres con quince y sueño antes de irme a la cama I'm out for presidents to represent me I'm out for presidents to represent me El coro un saxo y naz Odio agoniza y empiezo a respirar Nunca fui cangas, armas o airmans Mis horas lentas y el karma a mis espaldas Yo crecí atrapado en Yumanji Y MCs que siguen siendo presos del ranking Tranqui, en mí otra vez regando el jardín Besos más íntimos que los de Santi ¿Ves? Lo que hay dentro de nosotros, los vacíos Como un espejo roto, loco, yo noco No es cueso de ganarme la luta Y tan feliz como suelen ser muy pocos Lo que sí me representa Es lo que nunca estuvo en venta Es eso que de mí recuerdan Después de tanto, vida eterna I'm out for presidents to represent me 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 I'm out for presidents to represent me